¡Aplausos! Vale, ¿qué tal? Pues esto para ya tenemos la voz, a Richard Laguna, que vamos a tener. Bueno, todavía no hay un poco de ver aquí, ¿eh? O para iba, nada, vamos a ver ustedes a Richard. ¡Aplausos! Bueno, esaldi bat bakarrici, mutxikoa naiz ni. Eskerrik asko da noi, onat ortzagatik, eta, unik esan nahi daun bakarra da, barruan eta iesean kide piloan geratu direla, eta azkeneko kide eta ieslaria etxean ez dagoene arte, hemen pakerik ez dela egongo. Eskerrik asko denak. Aplausos! Oaene, autoko, bueno, a cantari ea musikalizatote, aveskera. Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.